Unas copas de más quiero tomar, hoy me quedo a emborrachar de dolor y sentimiento Música Unas copas de más quiero tomar, hoy me quedo a emborrachar de dolor y sentimiento Cantinero, hágame un gran favor y me trae más licor, quiero ahogar este tormento No sé por qué me la tienen que nombrar, cuando ya la iba a sacar para siempre de mi pecho ¿Por qué será que no la puedo olvidar, ni de mi mente borrar con todo lo que me ha hecho? No sé por qué me la tienen que nombrar, cuando ya la iba a sacar para siempre de mi pecho ¿Por qué será que no la puedo olvidar, ni de mi mente borrar con todo lo que me ha hecho? Música Entre más lejos yo me encuentre de su amor, más extraño su calor y más añoro sus besos Esos besos fuente de mi inspiración, para hacer esta canción que me ha salido del pecho Música No sé por qué me la tienen que nombrar, cuando ya la iba a sacar para siempre de mi pecho ¿Por qué será que no la puedo olvidar, ni de mi mente borrar, ni de mi mente borrar con todo lo que me ha hecho? No sé por qué me la tienen que nombrar, cuando ya la iba a sacar para siempre de mi pecho ¿Por qué será que no la puedo olvidar, ni de mi mente borrar con todo lo que me ha hecho? Música